Hola, yo soy Char y Cámara y vengo desde Murcia acompañando a Mario Porto en su pieza Frida y acompañándola tocando el ukelele, le cantó la canción de La Llorona para su pieza de Frida que habla un poco de la vida de esta gran artista mexicana y de su relación con el amor y el dolor también. Valladolid la verdad que me ha gustado mucho, nunca había estado aquí en Valladolid y me lo esperaba más frío, la verdad. Todavía tengo pendiente de ver el campo grande, el parque pero es muy bonito, me ha gustado mucho la zona de la catedral y la zona ahí también alrededor que hay como que está, lo siento que está muy viva la ciudad. La versión del festival, del certamen es súper exquisita, o sea, tanto Lola como toda la gente que hay alrededor coordinando los artistas, son grandes personas y súper amables, súper bien organizados y nos están dando un montón de cariño y de, no sé, como que nos están cuidando mucho los artistas. ¿Me dejo algo? Pues nada, que espero que vengáis así no veáis los vídeos de el certamen de danza contemporánea de Valladolid. Muchas gracias. 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 sequence Gracias por ver el video.